Gala Montes con Calimba confiesa que fue pregrabada la final de ¿Quién es la Máscara? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Será el domingo por la noche que se dará la gran final de ¿Quién es la Máscara? Nombrando finalmente a Apache quien sería Calimba como el ganador de esta tercera edición. Queda un segundo lugar Gitana, resultando ser Gala Montes, sino finalmente el tercer lugar para Hueva, quien era realmente Emil Osorio, como se vio pensando hace ya semanas atrás. Algo curioso de este mismo capítulo, es que en el caso de Calimba todos los jueces acertarían con su predicción, pero en el caso de Gala Montes ninguno acertó, algo que daría bastante de que hablar para el recuerdo. De hecho los tres realizarían un en vivo en su cuenta de Instagram del programa, donde Calimba admitió que debido al propio COVID, el programa tuvo que ser pregrabado en esta ocasión. Si la gente no sabe, Galita y yo tuvimos que grabar. Somos los únicos dos que nos pudimos ver porque por pandemia tuvimos que modificar algunas votaciones, como hacían, etc, etc. Tuvimos que grabar una versión como si ganáramos y otra versión como si perdiéramos, porque no sabíamos que iba a pasar. Lo acabamos de saber hasta ahorita. Revelaría Calimba. Confesando que fue bastante extraño en su parte tener que grabar dos versiones, una en la cual él es el ganador, y la otra en la cual tristemente se quedaría con el segundo lugar. Estaba en shock, porque la verdad estaba como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Estoy creyéndome las dos versiones. Obviamente tenía que creer que ganaba, y obviamente tenía que creer que, si no ganaba y Gala también se lo super merecía. Destacaría Calimba, aunque sería la propia Gala, que recordaría que las grabaciones empecé en hace ya dos meses atrás, sorprendiendo a más de un fanático del propio programa. Les tenemos que contar algo, esto lo grabamos en octubre, y como lo mencionó Calimba, grabamos dos finales. Entonces neta para mí la gente me preguntaba, ¿estás en la máscara? Y yo decía, no, no estoy. Y me decía, bueno, ya dime, ¿vas a ganar o no vas a ganar? Y yo, a ver, no sé, de verdad que no sé. Hasta el 12 de diciembre era cuando íbamos a saber, y que no retrasaba no una, sino dos semanas, comentaría Gala Montes, sorprendiendo a más de una persona. Y aunque esta declaración daría bastante de que hablar, pues alguna persona destacaba que realmente la máscara era más bien una apuesta un tanto falsa. Realmente esto tiene más sentido que puedas pensar, pues a diferencia de ediciones pasadas, quien es la máscara tercera temporada, tuvo que ser de esta manera debido a la propia pandemia, la cual impedía al propio equipo, como también a los participantes del propio programa, que estar demasiado tiempo en el propio set, es debido a motivos de seguridad. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau.